Puede que haya nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la caramela, llegó la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si me dijo que te quiero Y que me dejes o te alejeo, eso ya no me da miedo habría sido Si tu alma es de ella, entre todas las estrellas Que yo di en el firmamento, como ganarse el cielo Con tu amor, con toda el alma Y es el cariño que te tengo, que se paga con dinero Como decirme, que sin ti muero Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te alejeo, eso ya no me da miedo habría sido Si tu alma es de ella, entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.